En lo que va del año, la Oficina de Mediación de la Circunscripción Judicial de Luaira ha realizado 500 acuerdos de los 900 casos extrajudiciales presentados ante la dependencia. También se lograron 10 acuerdos de los 85 casos judiciales derivados para mediación. Entre los casos más frecuentes se resaltan prestación alimentaria, relacionamiento familiar, guarda provisoria, cobro en guaraníes, entre otros. La dependencia se encuentra en el tercer piso del Palacio de Justicia de Villarrica y cuenta con nueve mediadores. La Oficina de Mediación es un soporte administrativo que ayuda a descongestionar el área jurisdiccional y de esta forma brindar una mejor calidad de justicia a la ciudadanía. La Oficina de Mediación